¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en una review de un juego, como veis es de Skatepists y bueno, como veis está en alfa, la versión 0.7987 y van sacando actualizaciones bastante seguidas, pero vamos a hacer una pequeña serie, ahora, bueno, tengo aquí una que ya he hecho, vamos a hacer una con... para enseñaros el juego y deciros que voy a empezar esta serie y un par de cosillas más que ahora os diré, aquí le pongo un review y después lo borraré, como veis podéis ponerle nombre, hay distintas cárceles, de momento hay unas cuantas, irán poniendo más, como veis aquí San Pancho, Iron Gate, no sé qué, y bueno, vamos a hacer la primera, que es la que es Very Easy, vamos a poner, y como veis podéis ponerle nombres a todos y cada uno de... de los integrantes de la prisión, incluso a los oficiales, y bueno, no le vamos a poner ahora porque, bueno, si vais dándole a random os va cambiando y todo aquí, demasiados pelos azules, ¿eh? Vamos allá. Es un juego muy divertido, no sé, a mí me gusta mucho. Como veis aquí estáis, os dan la bienvenida. Hola, dear review, welcome to the center of perks. Os dan la bienvenida a la prisión. La prisión de seguridad baja más confortable de la ciudad, vaya. Que quieren que estés feliz y relajado en tu visita, bla, bla, bla. Vamos allá. Aquí como veis empezamos con unas cuantas cosillas, y podemos hacer esto, afilarla contra la pared, y ahora ponernosla de arma. Esto es un peine. Como veis aquí, esta semana hubo como un... ¿cómo se llama? Como un evento, que si llegaban a mil escapistas de la prisión, pues te daban un regalo. Y te dice aquí... Bla, bla, bla. Bueno, que te dan el regalo este. Esto ya lo veremos en la serie, porque cuando la empieces seguramente también está. Y el regalo es... Coño, se me ha quedado... Ah, vale. Hostia. Como veis dentro del regalo hay cosas. Y aquí hay una... esto, que es ilegal. O sea, que lo voy a poner en el lavabo. Los nombres que están en rojo son ilegales. Y esto es la llamada de los policías. Aquí se ha de estar atento a lo que dicen. Porque van a ir a mirar a las habitaciones de quien dicen. De Lens y Rich. No nos afecta, así que vamos a coger misióncillas. Quiere una barra de chocolate. Perfecto. Con esto te dan dinero. Y este está buscando una almohada. Esto es easy peasy. Dinero free. A ver, ¿qué le puedo comprar? Este no. Al Walt. Nada. No nos llega con 10 pavos. Y una barra de chocolate que no la queremos ahora mismo. Vale. Tenemos que esperar a que se acabe esto. Porque si intentamos irnos... No nos han visto. Perfecto. Vale. Voy a mirar el... En los... ¿Cómo se llama esto? En los escritorios de los demás. A ver si encuentro cosas útiles. Uf, esto es pollita fina. Esto sirve para... Bueno, os lo voy a enseñar ahora. Mira que me lo han dado. Como veis aquí hay ventilaciones. Y le dais a usar al uno. Y podéis cortar el... Hostia. Holy fuck, man. Me ha pillado en plena faena. Vale, le voy a volver a dejar. A ver si puedo encontrar una barra de chocolate de esas. Sí. Y vamos a coger la almohada de este buen amigo. Que no sé quién es. Y se la vamos a dar. A no sé quién era. Como veis tenéis que ir haciendo favores. Y con cada favor os dan dinero. Y toda la pesca. Y todas las cosas que os dicen. O sea, las llamadas y todo esto. Se ha de ir. Las roll calls. Al breakfast. Al lunch. Y todo esto has de ir. Porque si no, os va subiendo el hit. Que esta es la búsqueda que tenéis. A ver, primero de todo. Alexander. ¿Dónde estás, hijo mío? Claro, como yo no les he puesto los nombres. No sé quién es cada uno. En la serie sí que les pondré yo los nombres. Porque si no, será un lío del copo ensagrado. Andrew. Que te he visto antes. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Vale, este es el... Holy fuck. Hoy tienen unos cuantos errores. Hay veces que no se puede hablar mucho. Ah, vale. No. Cosa mía. Coño, ¿qué le tenía que dar a Andrew? Andrew, la barrita de chocolate. Vale. Ven aquí. Andrew, vale. Voy a la barra de chocolate y nos da los 21 dólares. Perfecto. Y ahora tengo que buscar... Alexander. Walt. Pierre. Pierre. ¿Dónde está Alexander? Vamos a coger esto que me ha gustado. Que no nos pille pillando. ¡Opa! ¡Hijo puta! ¡Ja! Cabrón. Vamos a dar vueltas aquí. Esta prisión es bastante fácil huir de los guardias. Así que... Bueno. Sí, sí, pisi. Vale. Rafael. ¿Dónde está Alexander? Aquí. Oh, Dios mío. Vale, que el Rich le ha robado una botella de medicinas. Vale. Si la tiene en el... En el desk, sí que lo puedo pillar. Vamos a darle el pillow. Es la almohada. ¿Quién ha sido? Rich, ¿no? ¿Dónde está Rich? Aquí. Si lo tiene aquí, bien. Si lo tenemos que matar, lo tenemos chungo, la verdad. No, pues lo tenemos que matar. Vale. Vamos a coger esto. Que también se pueden craftear cosas. No lo he dicho. Cogemos esto y esto. Y necesitamos dos de intelecto. Vamos a cogerlo ahora mismo. El intelecto... Claro, no hay una hora específica para coger intelecto. Pero es ir aquí. Aquí, en este caso es el internet. En otras prisiones son libros. Pero... Vale. Ya supongo que ya lo tendré. Ahora es la hora... Sí, la de la comida. Y aquí tenemos una arma buena que es ilegal. Y esto también es ilegal. Así que lo vamos a dejar aquí en el suelo. Vale. Quiere... Uh, quiere una revista. Esto es fácil. Estas cositas son fáciles. Vale. En la próxima ducha quiere que distraiga a los guardias. Lo vamos a hacer porque esto es una revista. No voy a... Si me matan, me da igual. A veces se buguea, como veis. Está en un acceso anticipado. O sea que no... Upa. Perdón. He saltado la puta... La puta barra. Vale. Hostia, pues tenemos dinerito, eh. Fuera de rango. Ven aquí. Walt. A ver qué le podemos comprar. Uh. Mira, este caso sí que le voy a comprar. Porque ahora se lo vamos a dar... Hostia. Se lo vamos a dar a... A Owen. Que Owen está aquí. Toma, hijo mío. Voy a ganar poco, pero... Unos 8 de pasta que siempre vienen bien. Y como veis, cuando noquean a estos... Apártate. Apártate, oficial. Le podéis coger las cosas. Alexander, como veis, no le gustamos mucho porque el nombre sale... Ah, no. El nombre sale en verde. Pues sí que le gustamos bastante. A este quiere una cookie. Y este... Oh, un pack de means. Vale. No sé a quién tenemos que matar. Me parece que tenemos que... Bueno, noquear a alguien. No los matas en este juego. Son... Poco violentos estos... Prisioneros. Esta es la hora de trabajo. Como veis, nos han mandado aquí. Eh... Lo he traído yo, por cierto. No te lleva solo. Y tenéis que ir cogiendo... La ropa que tenéis aquí. Esto es ropa sucia. Y cogerla con el click izquierdo. Entonces, bueno. Lo voy a hacer así para que lo veáis lo que estoy haciendo. Pero se hacen con los números. Más rápido. Para llegar a la cuota. Porque si no llegáis a la cuota, os despiden del sitio. Y ahora fijaos que tengo 60 de pasta. Y cuando salgamos... Bueno. Lo voy a hacer así para que... Coño. A ver. Cuando salgamos, pues... Tendremos más. No sé cuánto más. De hecho, me parece que me dan 20. Casi me sale más a cuenta no tener trabajo. Y ir haciendo favores. Pero eso ya lo veremos en la serie. Y decir... No sé si lo he dicho. Que la voy a sustituir por la serie de... De cargo commander. Y la serie de cargo commander... Si subo partes... Será como más a lo random. O sea, partidas que yo haga en un sector así... Random. Como veis, esto es ilegal. Sacarlo de aquí. Así que no. No lo saquéis por estas puertas. Porque... Tienen como detector de cosas ilegales. Y os joden vivos. Ya os lo digo. Tenéis el hit a... A 100 de golpe. Y todos los guardias os buscan a vosotros. Vale. Nos dan 40 por el trabajo en la lavandería. Como veis, aquí tenemos la zona de ejercicio. Que ya iremos tranquilos. Tranquilidad. Vale. Pelea, pelea. Vamos a aprovecharnos de esta pelea. Vale. Rafael, ¿qué tienes encima? Oh, tiene timber. Lo voy a pillar. Vale, no me han visto. Fuera. Que sí. Vale, era este el que he pillado. Rafael. Hostia, tiene una espátula. No sé bien para qué sirve. Me parece que es para el suelo. Para intentar cavar. Vale, vamos a hacer los favores. ¿Qué favores tenemos? A ver. Distraer... Vale. En la ducha tenemos que distraer a los guardias. Encontrar una cookie. Hostia, este no, tú. Que le tenemos que sacar al oficial el paquete de mentos. Y una mierda. Y retrieve the water from reach. El reach hemos quedado que no tenía... Que no tenía la botella de medicinas aquí, ¿verdad? Nana y... Me cago. Vale, vamos a dejar las cosas ilegales. No las quiero llevar encima. La voy a dejar aquí. ¿Veis? Nos han dado esto. Vale. Ejercicio. Vamos a ver. Yo tengo hecho un macro en el teclado. Que no tengo que hacer nada. Simplemente apretar el macro y se hace solo. Pero esto es apretando la Q y la E muy rápido. Y como veis, se oiría esto todo el rato. Y por eso me he puesto un macro. Que me lo hace solo. Como veis, es putísima madre. Y cada vez os van dando más strength. No sé si lo veis aquí. Más strength. Pues eso sube esto. Y esto sube indirectamente la vida y el ataque, digamos. Es muy cojonudo. Hostia, sleeping pills. Eso es chungo de encontrar. Pero te lo voy a intentar encontrar, amigo. Vale, tú no. Y esta tampoco. No me gustan este tipo de misiones. Vale, ahora tocará distraer a los policías. Voy a echar unas cuantas más. Vale, una más. Y vamos a pegar a Andrew. A Carter. Carter, no me caes bien. 26 de pasta más. Vamos a huir un poco. Venga, venga, venga. Toma ya. Vale, vamos a robar a quién. Alguien de nuestra fila. A ver. Vamos a robar a Lance. Tenía que coger... ¿Qué tengo que coger? Hay muchas cosas que craftear. Pero eso ya lo veremos en la serie. Porque ahora no me voy a poner a craftear muchísimas cosas. Vale, tenemos que encontrar cookies. Y una botella de... De pills para dormir, vaya. Y este lo vamos a sacar. Porque no podemos matar a Rich ni de coña. Owen. A ver qué tienes por aquí, majo. ¡Hostia! ¡Oh! De puta madre, chaval. Tiene una placa de metal así, como quien no quiere la cosa. Esto es chungo de sacar. Un reloj. Vale, nada que nos interese. ¡Hostia! He de ir a comer. Vale, a ver. ¡Hostia! Plastic spoon. Y... Y deluxe toilet roll. De puta madre. A ver. Por último, miramos a Rafael. Y vamos... ¡Hostia! Voy a coger el muslito. ¿Por qué no? Y vamos a comer. Diría que por aquí se puede ir. Estoy muy seguro. Sí. Vale, vamos a evitar al guardia que nos ha visto pegar al otro. Porque ha sido un poco nazi. Vale, a ver. ¿Tú qué quieres? Find me a die. Ahí. No. A ver. No. Que no le vamos a sacar nada a los oficiales. Ya os lo digo. Al menos de momento. ¡Hostia! Puedo sacar un screwdriver ya. Esto sería divertido. Al menos de ver. Vamos a comprarlo. Antes no nos lo vean los oficiales. Pero os digo. Esto es para distraer a los oficiales. Bueno. Cuando tienes una... Una llave de plástico de la entrada. Jurería que te puedes pasar entre medio mientras... Se piensan que estás durmiendo. Pero en realidad eres un oficial. Tienes el vestido de oficial, quiero decir. Entonces vas directamente a la puerta. E intentas pasar con la llave. Y ya está. Y te piras así de fácil. Pero no es tan fácil como parece. A ver. Os voy a enseñar otra cosilla por aquí. ¡Hostia! Ah, que de aquí no hay detectores. ¡Hostia! ¡Qué susto! Estos son todos los trabajos que hay. Janitor es como de conserje, digamos. De lavar el suelo y todo este tipo de cosas. Laundry es lo que tengo yo. Aquí revivo, como veis. Kitchen. Que no sé qué se hace. Me parece que es... Bueno, cocinar supongo. Lavar los platos. Algo así. Mailman es el que lleva las postales. Que hay postales por ahí. Pues me parece el que las coge y las pone en cada habitación. Algo así. Y Metal Shop es de hacer piezas de coche, digamos. Te dan las cosas de metal esas y tú haces piezas de coche. Vale. Nos podemos poner esto. Sería muy... Muy loco, ¿no? Mirad, ahora soy el oficial review. ¡Qué paixa! Estas son donde te llevan castigado cuando te pillan. Te quedas aquí y después puedes salir directamente a la mañana. ¡Uy! ¡Ay va, Dios! No me ves, no me ves, no me ves. ¡Qué bueno, tío! Vale, vamos a sacárnoslo porque no me quiero arriesgar mucho tampoco. ¡Eh! ¿Qué tienes para mí, Owen? ¡Joder! Hija de puta. ¡Oh! Tiene un martillo. Un martillaco. Por cierto. 31. ¿Y yo tengo? 31, ¿eh? Sí, pero me parece que con su arma me viola el culo. Quería probar de... A ver si... Hostia, y si me meto... Espérate, espérate un momento. La puedo liar pardísima ahora. Si me meto con esto y le doy a Owen, a saco paco... No, me va a matar. ¡No! ¡Lo maté! ¡Toma! Encima tiene Kuki. Vale, te voy a sacar la arma y la ropa, por cabrón. Vale, vale, vale. Me voy a meter aquí. Me saco esto. ¡Uy! Coño, 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 coño. A ver. Vale, su arma la dejo aquí. Me parece que era mejor la mía. ¡Ey! ¿Qué pasa? No ha pasado nada aquí, ¿verdad? Venga, hasta luego. ¿Para quién era la Kuki, por cierto? Para Rafael. A ver si lo encontramos. Está Rafael por aquí. Rich. Hola, Owen. Vas en pelotas, ¿eh? No te lo quería decir, pero... Es cierto. Hostia, tengo mucho contrabando ahora mismo, ¿eh? Demasiado. Hola. Walt. Hostia. Que tengo lo de atacar. Se pone con el espacio, por cierto. Se cambia entre atacar y no atacar. No quiero distraer. Carter, ¿qué tienes? No. ¿Quién era, tío? No me acuerdo. Rafael, colega. ¿Dónde está? Walt. Rich. Carter. ¿Quién es el de atrás tuyo? Se van a mear juntos, tío. Pierre. No me interesa, Pierre. Rafael. Ven aquí, Rafael. Que te tenía que dar una cookie, ¿verdad? Venga, págame 20 dólares por una cookie, cabrón. La tendrás que usar para algo chungo, ¿eh? Hostia, tú. Vale, esto... Epa. La vamos a coger. ¡Hostia! ¡Ah! Encima lo han matado a él. Toma ya. Ah, que no. Que me ha atacado él a mí. No le he atacado yo a él. Mira lo que tenía el cabrón, ¿eh? Sería un cuchillo de cristal. A ver a quién van a buscar. Van a buscar a Alexander y Walt. Así que a nosotros no nos van a hacer nada. A ver, vamos a... Oh, no, tío. Si nos dieran otro de estos, sería... Maravitubendo. Vale, el Ridge no tenía nada. Pero, Pierre, ¿qué tenías aquí? Hijo mío. Dime que tenías un file. No, cabrón. Owen. Lance. No, dejadme mirar en la de Alexander. Nada. Pues no. Y así termina el día. Ahora podríamos ponernos aquí y ir sacando esta ventilación. Pero no lo vamos a hacer porque esto es simplemente... Una review. A volvernos a poner esto. Que mola. Saco. Epa. Soy el oficial. Vale. Y ya está. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado esta review. Y como sabéis, la semana que viene empezaré con la serie. Que ya le pondré nombres a todos los pavos. Será esta misma prisión, pero todo seguido. O sea, esto solo ha sido el primer día. Para enseñaros cómo iba el juego y tal. Cómo se craftea. Qué era todo esto. La vida, vaya. Las monedas. Las monedas. Lo que te buscan y la fatiga. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Y bueno, que os esperéis con ganas. Está serio. Porque la verdad es que tengo ganas de hacerla. Y nada. Dadle like. Suscribiros y todas esas cosas. Y venga. Hasta luego. La prisión de seguridad baja más confortable de la ciudad, vaya. Que quieren que estés feliz y relajado en tu visita, bla, bla, bla. Vamos allá. Aquí como veis empezamos con unas cuantas cosillas. Y podemos hacer esto. Afilarla contra la pared. Y ahora ponernosla de arma. Esto es un peine. Como veis aquí. Esta semana hubo como un... ¿Cómo se llama? Como un evento. Que se llegaban a mil... A mil escapistas. Hey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí en una review de un juego. Como veis es de Escapists. Y bueno, como veis está en alfa. La versión 0.7987. Y van sacando actualizaciones bastante seguidas. Pero vamos a hacer una pequeña serie. Ahora, bueno, tengo aquí una que ya he hecho. Vamos a hacer una con... Para enseñaros el juego. Y deciros que voy a empezar esta serie. Y un par de cosillas más que ahora os diré. Aquí le pongo un review. Y después lo borraré. Como veis podéis ponerle nombre. Hay distintas cárceles. De momento hay unas cuantas. Irán poniendo más. Como veis aquí San Pancho, Iron Gate, no sé qué. Y bueno, vamos a hacer la primera. Que es la que es Very Easy. Vamos a poner. Y como veis podéis... Ponerle nombres a todos y cada uno de... De los integrantes de la prisión. Incluso a los oficiales. Y bueno, no le vamos a poner ahora. Porque... Bueno, si vais dándole a random os va cambiando. Y todo aquí. Demasiados pelos azules, eh. Vamos allá. Es un juego muy divertido. No sé, a mí me gusta mucho. Como veis aquí estáis. Os dan la bienvenida. Dear review. Welcome to the center of perks. Os dan la bienvenida a la... A la prisión. Estas de la prisión, pues te daban un regalo. Y te dice aquí... Bla, bla, bla. Bueno. Que te dan el regalo este. Esto ya lo veremos en la serie. Porque cuando la empieces seguramente también está. Y el regalo es... Coño. Se me ha quedado... Ah, vale. Hostia. Como veis dentro del regalo hay... Cosas. Y aquí hay una... Esto. Que es ilegal. O sea que lo voy a poner en el lavabo. Los nombres que están en rojo son ilegales. Y esto es la llamada de... De los policías. Aquí se ha de estar atento a lo que dicen. Porque van a ir a mirar a las habitaciones de quien dicen. De Lens y Rich. No nos afecta. Así que vamos a coger misióncillas. Quiero una barra de chocolate. Perfecto. Con esto te dan dinero. Y este está buscando una almohada. Esto es easy peasy. Dinero free. A ver. ¿Qué le puedo comprar? Este no. Al Walt. Nada. No nos llega con 10 pavos. Y una barra de chocolate que no la queremos ahora mismo. Vale. Tenemos que esperar a que se acabe esto. Porque si intentamos irnos... No nos han visto. Perfecto. Vale. Voy a mirar el... En los... ¿Cómo se llama esto? En los escritorios de los demás. A ver si encuentro cosas... Anyain. Adiós.